Gracias Barça, gracias a todos. Después de cinco años maravillosos formando parte de un equipo que ha hecho realidad los sueños de cualquier entrenador, ha llegado el momento de afrontar un cambio en mi vida profesional para dedicar fuerzas y energías a continuar el proceso de la enfermedad que me diagnosticaron hace un año y medio. Así comenzaba la carta que el ahora ex entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, publicó el sábado en la página web del club. Vilanova sufre un cáncer en la glándula parótida, del que fue operado en noviembre de 2011. Entre enero y marzo de este año estuvo en Nueva York para someterse a otro tratamiento. Explicó que según la opinión de los médicos, no es recomendable continuar con sus tareas de entrenador al 100%, mientras continúa luchando contra la enfermedad. Vilanova fue ayudante de Pep Guardiola entre 2008 y 2012, etapa en la que el conjunto ganó 14 títulos. Cuando el técnico decidió dejar el club, Vilanova lo relevó en el puesto. Tras anunciar su salida el viernes, el presidente del Barcelona, Sandro Rossell, dijo que en unos días se conocerá el nombre del próximo entrenador.